Y son tres hombres los que ingresan a robar este kiosco y lo que vemos es como uno de ellos amenaza al dueño con un arma, mano izquierda. El hombre en principio no intenta resistirse y remarcamos al menos al principio, porque después empieza un forcejeo con el asaltante. Ahí, en ese momento, es donde comienza a intentar defenderse y lo cierto es que en medio de esta pelea, este hombre, Héctor Salinas, recibe un tiro en una de sus piernas. Afortunadamente, llegan a rescatarlo, lo trasladan al hospital y se encuentra fuera de peligro, pero el kiosco estaba en absoluto desorden, como lo estamos viendo aquí.